A los conductores que transitan por la minorista y la avenida oriental les preocupa la actual situación que se vive con los habitantes de calle. En las últimas horas lanzaron piedras a un vehículo con la intención de cometer un hurto. El recorrido por las calles del centro de la ciudad para los conductores es angustiante y preocupante, principalmente por la modalidad de hurto que los habitantes de calle están utilizando. En una denuncia difundida a través de redes sociales se observa el vidrio roto de un vehículo, ocasionado por lo que, según el conductor, fue un atraco cerca a la minorista en la noche. A lo que hacen los gamines en el puente de la minorista, atacando los carros con piedra y todo para robarlos. Y no le importa lo que le pase a la gente, hagámoslo real y viral en todas las redes. Frente a este y muchos más casos similares, las autoridades hacen un llamado a que denuncien formalmente los hechos. Bueno, lo primero que tienen que hacer es denunciar, denunciar formalmente, no por redes sociales, porque pues digamos no es una denuncia formal, deben acercarse a una unidad policial, llamar a la 123 e instaurar la denuncia si han sido víctimas de algún delito. En otros casos, conductores y acompañantes han sido lesionados en intentos de hurto bajo esta modalidad, protagonizada por habitantes de calle. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!